¡Suscríbete! 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 entre las parañas, como en el lago atacan las piratas debajo de las aguas turbias. El mundo que pocos conocen, con las garras afilando las voces rugen, como el feo saliendo del león, somos las piedras celestas del amor, entrenamiento con los tíos del halcón, en las barriadas con los ojos del halcón, mando la liebre paniquera sienta el dolor del picotón. De la cobra, la bola, la pintón, al dispante, al dispante, sin rostro, sin ojos, los originales, de la manada al trío del enjambre profesionales, saliendo de la barriquera a la calle, y sonidos de la pista impresa de la escorpión, gritarás con el relo de mi don, puertos sacan los ojos por la faltora de su amor, el respaldo del pecado, déjale la sombra en chulo, que al final que el camino es la pista, la lengua le castigará el culo, ojoé por allá atrás y no es que huele, ojoé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!